Yo convencido realmente de que quien se hizo cargo justamente hoy del Ministerio de Economía, que no escapó al compromiso y que hoy es uno de los candidatos para Presidente de la Nación, es quien seguramente está en condiciones de asumir y tomar las medidas correspondientes. Frente a esto, bueno, se escuchan muchas palabras, muchas opiniones y sinceramente algunas con poco sustento, desde mi punto de vista, poco sustento o poca posibilidad de aplicación concreta. Entonces, terminan siendo latiguillos de campaña política que, bueno, después de él, seguramente a nivel presidencial, después de noviembre, sabremos quién va a conducir el Gobierno Nacional y a partir de ahí si podrá o no cumplir con lo que promete en campaña. ¿Y un mensaje a quién, Entre Ríos, específicamente? En Entre Ríos, y nosotros estamos convencidos que Adán Bal, intendente, lo mostró en cuatro años de gestión, con una vasta experiencia en todo lo que es el Gobierno provincial, todos los cargos de Ministro de Gobierno que ocupó vicegobernador de la provincia, es quien está preparado, conoce la provincia, conoce los rincones de la Casa de Gobierno, conoce cómo ejecutar y lo demostró en la Municipalidad de Paraná, por eso estamos convencidos que es quien debe dar tranquilidad a los entrerrianos en la continuidad. Primero que nosotros tenemos una responsabilidad institucional muy grande, la asumimos, la decimos, pero también no somos imparciales, somos muy claros, hemos avanzado mucho en esta paritaria, lo reconocimos, lo reconocimos que como trabajadores y trabajadoras el salto que hemos dado es muy importante, siempre queremos más porque necesitamos más los trabajadores y trabajadoras, ahora hay que tener bien en claro que lo que hacemos el domingo no es fácil, nosotros queremos seguir sosteniendo este nivel de trabajo y este nivel de trabajo lo hemos logrado con la forma en que lo estamos llevando adelante. Si se modifica este nivel de trabajo vamos a tener muchas complicaciones porque de otros sectores están planteando no a la paritaria, no hay que hallecar el Estado y nosotros esto hemos logrado seguir manteniendo lo que tenemos, seguir avanzando en derechos y queremos seguir avanzando en más derechos, por lo tanto no somos imparciales y tenemos bien claro dónde vamos, qué es lo que queremos, después lo discutiremos, pero sabemos muy bien a dónde vamos, qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. ¿Qué estrategias tienen pensado si este tipo de sectores llegan a ganar? Nosotros tenemos muy claro, somos sindicatos que toda la vida hemos resistido en los momentos adversos y hemos acompañado cuando las situaciones se ameritan. En este caso nosotros tenemos muy claro que lo que queremos, vuelvo a repetir, en el caso nosotros planteamos que tenemos que seguir trabajando de esta forma porque se garantizan derechos y fundamentalmente lo hemos demostrado en pandemia que el trabajador del Estado es el que más derecho ha garantizado. En el caso de que la ciudadanía elija otras opciones, vamos a estar monitoreando constantemente.